Si yo encontrara otra mujer igual mal que tú, confieso no sabría qué hacer. Tendría miedo de volverme a enamorar, después de la vez intentando. Tendría que pensarlo y de pensarlo, no dejaba que se anticipe el corazón. Aún estoy moledido de lo que pasé contigo, de tu amor. Si yo encontrara esa mujer igual que tú, iría con cuidado a estar. No jugaría lo que tengo, lo que queda, si ya sé que ya me va a ganar. Si yo fuera a cruzar en mi camino, me siento que otra mujer me va a ganar. All righty, moving on to Silver.